Soy el lomador de todas las nenas malas, muchos corazones clavado en el sofá de mi sala Todavía recuerdo lo que le dije a aquella mañana, es la primera que quiero como la guana Mami que hola, oh nana, estás acompañada o anda sola Oh nana, pero que fácil me descontrola Oh nana, tú me quemas, vuelves y me enrola, me enrola Llegamos pa'l mambo, suéname el tambor, pa' que te recuerde de la Habana y el campo La libertad que bien te sabe, cuando volverás solo Dios sabe Mami que hola, oh nana, estás acompañada o anda sola Oh nana, pero que fácil me descontrola Oh nana, tú me quemas, vuelves y me enrola Camila Rimo, allá la de un pájaro, suena dosa